Hola soledad, no me extraña tu presencia Casi siempre está conmigo, te saluda un viejo amigo Este encuentro es mi mamá Hola soledad, esta noche te esperaba Y aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pácaro herido Que llora solo en su nido porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar Hola soledad, no me extraña tu presencia Casi siempre está conmigo, te saluda un viejo amigo Este encuentro es mi mamá Yo soy un pácaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, ven, que vamos a charlar Hola soledad, esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola soledad, hola soledad, hola soledad Estoy por tanto mal, no debo dorar así Yo soy un pácaro herido, yo soy un pácaro herido, pero quiero en su hogar Ella es un poco mayor, pero mi corazón no quiere conmigo Y gritaré tu nombre, tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad, también se puede amar Si pudiera despechar, te sería tan yo soy El mundo más herido, el mundo más hermoso, lo vería por mí Pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti Esa pared, esa pared, esa pared, que no me deja de ir Me deja de ir, me deja de ir, por obra del amor Esa pared, esa pared, que no me separa siempre Me deja de ir, me deja de ir, me deja de ir, me deja de ir Como es imposible que te lo comprendas Como es imposible que te lo comprendas ¿Cómo te quiero? Mi corazón será tan feliz Si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía La conocí un domingo, hablamos de pasear Le pregunté a tu nombre y muchas cosas en la vida El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque el otro domingo, de nuevo la encontré Así comienza nuestro amor, en fin, no verás Cuando las cosas del total son como celda Como normal, ahora solo yo me pregunto Quizás me quieras Y no hago más que repetir No fue normal Extraños parecemos Por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío Así, así no puede ser De amor, un corte a todos Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Y además cuando te llamo Me contestan Que no estás No, 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 no Gracias.